Primeramente, ¿qué es una ecuación? Una ecuación no es otra cosa más que una igualdad. Una igualdad con incógnitas. Y a esas incógnitas tenemos que encontrarles su valor. ¿Y qué es una igualdad? Una igualdad es cuando comparamos dos expresiones que van a tener el mismo valor. Por ejemplo, si yo tomo 8 igual a 8, es una igualdad. 15 igual a 10 más 5, es otra igualdad. Sin embargo, por ejemplo, si yo tengo 9 igual a 5 más 3, esto no es una igualdad. La igualdad no sería verdadera. Y verdadera, ¿sí? Voy a ponerlas aquí con pluma. Esa igualdad sería no verdadera. O sería falsa, ¿no? Entonces, una ecuación nos dice que es una igualdad. Una igualdad quiere decir que yo voy a tener, por ejemplo, el signo de igual. Vamos a ponerlo, lo voy a poner aquí separado. Signo de igual. Me sale muy checo. Y del lado izquierdo vamos a tener algunos elementos. Y del lado derecho vamos a tener otros elementos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si yo tengo, por ejemplo, esta expresión que está aquí, 15 es igual a 10 más 5, eso que está ahí no es una ecuación. ¿Por qué no es una ecuación? ¿Por qué? Si es una igualdad, pero no tiene incógnitas. O sea, no tiene letras. Para terminar rápido. Entonces, aquí no tengo ninguna incógnita. Todos los valores ya los tengo ahí. Entonces, esto no es una ecuación. Esto simplemente es una expresión. ¿Sí? Para que una ecuación sea una ecuación, debe tener el signo de igual, debe tener elementos al lado izquierdo del igual, al lado derecho del igual, y aparte tener incógnitas. Para que se conozca como ecuación. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí esto. 4 más... Una rayita ahí, igual a 10. Esto sí sería una ecuación. ¿Por qué? Porque tengo una incógnita. Una incógnita puede ser una letra. Una letra del abecedario. Tanto el abecedario o el alfabeto que conocemos todos, como el griego. Puede ser un símbolo, como en el caso este de las líneas, una raya, un cuadro, un triángulo. No sé. Siempre y cuando tengamos algo que desconocemos dentro de esa expresión. Eso es una incógnita. ¿Sí? La igualdad, como dijimos, siempre va a estar representada por el símbolo de igual. Y para que sea una ecuación, debe de cumplir con tres cosas. Tener elementos al lado izquierdo y al lado derecho del signo de igual. que sea una igualdad, pues que tenga el signo de igual y tener una incógnita. O varias incógnitas. Puede ser una o varias. En este caso, la expresión o la ecuación, ya mejor dicho, 4 más x igual a 10, eso sería una ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos una expresión del lado izquierdo del signo de igual, una expresión del lado derecho del signo de igual, y aparte tenemos una incógnita. En este caso, x tomaría el valor de 6. ¿Por qué? Porque 4 más 6, que estamos ahí sustituyendo el valor de x por ya un número, 4 más 6 es igual a 10. Entonces, 10 es igual a 10. Esa igualdad es verdadera. Si yo hubiera puesto aquí que x vale 5, 4 más 5 es igual a 9. 9 es igual a 10, ¿no? Entonces es una igualdad falsa. Y normalmente cuando nosotros estamos resolviendo ecuaciones, si el valor de x nos da un valor que no es verdadero o que la igualdad es falsa, quiere decir que en alguno de los pasos de la ecuación cometimos algún error. Siempre al comprobar lo que es la ecuación con el valor que nos da la incógnita o las incógnitas, entonces nos tiene que dar el valor de la igualdad. La igualdad tiene que ser siempre verdadera para que la ecuación sea verdadera y la ecuación esté bien. Si la igualdad nos da falso, alguno de los pasos hicimos mal. ¿De acuerdo? Entonces ahorita lo que me interesa es de que comprendan qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad con incógnitas. O sea que debe tener el signo de igual, debe tener cosas del lado derecho y izquierdo y debe tener letras, lo que son las incógnitas. Normalmente utilizamos X, pero puede ser X, puede ser A, puede ser Z, puede ser alfa, puede ser beta, omega, el símbolo que ustedes gusten, siempre y cuando sea una incógnita. Muchas veces en cálculos se utiliza más el elemento griego, alfa, beta, epsilon, etc. Pero bueno, aquí como les digo, simplemente me interesa que comprendan qué es una ecuación y qué es una igualdad. Y que esa igualdad puede ser verdadera o falsa. Si es falsa, la ecuación está mal. La igualdad tiene que ser verdadera para que la ecuación esté correcta. Por ejemplo, aquí en esta ecuación, ¿por qué es una ecuación? Primero, porque tiene el signo de igual, del lado izquierdo del signo de igual tenemos una expresión y del lado derecho también tenemos una expresión. Y aparte tenemos incógnitas, tenemos X y tenemos Y. Entonces, eso sí lo podemos considerar como una ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, esa ecuación que está ahí tiene dos incógnitas, la incógnita X y la incógnita Y. ¿Qué valores le tengo que dar yo a X y a Y para que al hacer esa expresión matemática, esa suma, me dé igual a 8? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. Entonces, ¿qué valores le tengo que poner? Por ejemplo, si yo pongo, le doy el valor a X de 1 y a y le sumo 3, o sea, sería 3 más 1 serían 4. Por ejemplo, si yo le pongo aquí el valor de X y le pongo 1, 3 más 1, eso ya me da 4. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar al 8? Entonces, me falta otro 4. Entonces, yo le voy a dar el valor de X, 1, y el valor de Y, 4. Para que esos 2 me sumen 5 más el 3 me da igual a 8. Y aquí 8 es igual a 8. ¿De acuerdo? Igual. Bueno, no le di el valor de 1 a X, le di el valor de 2. Ok, bueno, le di el valor de 2. 3 más 2 es igual a 5. ¿Cuánto me falta para llegar al 8? Para que la igualancia verdadera y le falta el 3. Entonces, X va a valer 2 y Y va a valer 3. Bueno, no, se me ocurre, entonces, no, no quiero que sea 2X, yo quiero que sea 3. Aquí sería 6, aquí me faltarían 2 para que sea el 8. Entonces, X vale 3, Y vale 2. Y así sucesivamente. Yo puedo darle valores a lo que viene siendo X y Y, siempre y cuando me dé a mí este, el valor igual del lado izquierdo, lo mismo que sea lo del lado derecho. Igual yo aquí le puedo poner X igual a 20. ¿Y cuánto tendría que valer Y para que me dé a 8? 3 más 20, más 20 son 23. ¿Y para que me dé 8 cuánto tengo que ser? ¿Y cuánto tendría que valer para que me diera 8? Aquí puede haber tanto números positivos como números negativos. Entonces, yo puedo poner aquí un número negativo para que me pueda dar el resultado total 8 para que me dé igual a 8. Si se fijan, cuando tenemos 2 o más incógnitas, pues pueden ser casi valores infinitos, ¿no? O sea, pueden ser muchísimos valores que puede tomar tanto X como Y para que la igualdad se cumpla. Ya visto en lo que es un plano cartesiano, pues ya podríamos representarlo como una pendiente, ¿no? O una línea, o una recta, no lo sé. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso es en cuanto a esta ecuación. Podemos tener una o más incógnitas. Como en este caso de XY, puede ser Z, puede ser A, B, C, no sé, las incógnitas que nosotros querrán, ¿no? O que se ocupa. En la solución de problemas ya reales, yo puedo tener varias, se le conoce también como variables. O sea, puede ser el variable peso, tiempo, temperatura. temperatura. Imagínense que yo estoy transportando, no sé, alimentos perecederos. Bueno, ¿qué variables entran en juego? Pues entra la temperatura, quizá la humedad, este, el tiempo de traslado. Son varias variables. Esas variables se transforman en incógnitas. XY son los variables, XY son los incógnitas también, que desconocemos. Bueno, el siguiente ejemplo, 4 más X más X igual a 8. ¿Qué valor debe tomar X para que esa igualdad se cumpla? Pues simplemente se simplevista 4 más, pues sería 4, ¿no? 4 más 4 igual a 8, pero entonces como tengo la misma incógnita, X va a tomar el valor de 2, aquí sería 2, aquí sería 2. 4 más 2, 6, más 2, 8, 8 es igual a 8. En este caso, X solamente puede tomar un solo valor. Si yo le pusiera X el valor de 3, esa igualdad ya no se cumple, pero 4 más 3 es igual a 7 más 3 es igual a 10. 10 no es igual a 8. ¿De acuerdo? Entonces, este valor está erróneo. O tiene un error. ¿De acuerdo? Pero bueno, a lo que voy, puede ser una incógnita, pueden ser 2 o más incógnitas diferentes o pueden ser 2 o más incógnitas iguales que podemos nosotros tener en lo que viene siendo una ecuación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí a simple vista, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 4X, el ejemplo que está ahí, cuando tenemos un número y una letra o varias letras juntas, eso representa una multiplicación, ¿sí? Ahí en medio, siempre del 4X siempre va un puntito, el 8X también va un puntito. Lo podemos poner o lo podemos no poner. Normalmente se acostumbra a no ponerlo, pero sabemos que eso es una multiplicación. 4 por X y 8 por X o 4 veces X 8 veces X. Entonces, si yo tengo una multiplicación, ¿qué número multiplicado por 4 me da igual a 12? Pues en 3. 4 por 3 es igual a 12, entonces X va a valer 3. Aquí tengo otra ecuación, 8X más 1 igual a 17. ¿Qué valor me tengo que poner a X para que multiplicado por 8 y sumándole 1 me dé 17? Si me voy al 3, por ejemplo, 3 por 8 es 24 más 1 es 25, no, me bajo 1. 2 por 8 es 16 más 1 es 17, entonces X va a tomar el valor de 2. Puede ser una división también. Si yo tengo Z entre 4 igual a 7 ¿y cuánto me va a valer Z? A Z le puedo poner el valor de 28. 28 entre 4 es igual a 7. Aunque el número multiplicado por 4 me da 28. Lo puedo ver de diferentes formas, ¿no? Pero aquí sería 28. 28 entre 4 es igual a 7 porque 28 entre 4 es 7. 7 es igual a 7. Puede ser una ecuación con este, 2 incógnitas diferentes, X y Y, como lo vimos ahorita. ¿Qué valores deben de tomar X y Y para que sea igual a 10? Y esa X y Y sumándole 8. Entonces, 8 más 1, si le doy al valor de X, 1, más 1 a Y es igual a 10. 8 más 1 son 9, más 1 a 10. Incluso pudo haber sido también X igual a 1 y Y igual a 0. Entonces, 8, perdón, X2, perdón. 8 más 2 es igual a 10 más 0, 10. Y ese es igual a 10. ¿De acuerdo? igual pudo haber aquí sido un 5, 8 más 5 es 13 y Y pudo haber sido menos 3. Menos 3 es igual a 10, 10 es igual a 10. Si se fijan, cuando tenemos dos o más incógnitas, pueden ser infinitos los valores. Pero bueno, esos son los posibles ejemplos que podríamos encontrar dentro de lo que son las ecuaciones lineales. hay un poquito más complejo, sí, pero prácticamente son lo que es la parte izquierda de la ecuación, la parte derecha de la ecuación, que está dividido por el signo de igual. Tenemos valores y tenemos incógnitas para que se pueda llamar ecuación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿De lo que es una ecuación? ¿Lo que es una igualdad? ¿Lo que es una incógnita? No, profe. No, profe, todo bien. Como les digo, quizá muchos ya ya lo tienen bien afianzado esto, pero me voy a ir desde el principio, ¿sí? Así que si alguno ya se lo sabe muy bien, pues no se desespere. Que le échense a los demás para que lo lo piensen mejor. Bueno, eso es una ecuación, es una igualdad. Ahora, ¿cómo despejamos las ecuaciones? Siempre nos enseñan en la escuela que para despejar una ecuación, yo, no sé, si yo tengo este número sumando, lo paso restando, si tengo este número multiplicando, lo paso dividiendo, si está dividiendo, lo paso multiplicando, le traspaso el signo, se lo quito, se lo pongo, etc. Normalmente así nos los enseñan. Hay otros métodos que más que nada de memorizarlos, porque en realidad muchas veces memorizamos las cosas, y es por eso que muchas veces cometemos errores también. Aparte de eso, es mejor comprenderlo, o sea, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué si este 3 que está acá sumando se pasa acá restando? ¿O si este número que está acá multiplicando lo tengo que pasar dividiendo? O sea, ¿por qué se hace eso? En matemáticas, en lo que ven Silvio Arquebra, hay varios, este, bueno, varios autores de varios libros que ponen ejemplos de, ¿cómo les diré? Como si fueran de la vida real, ¿no? Para explicar esto. Algunos ponen recipientes, algunos ponen algunos ponen una cubeta, algunos ponen bolsas para representar el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. A mí me gusta más utilizar el de la balanza, el de lo que viene siendo una báscula, pues. La báscula, el punto de equilibrio, el que está en medio, está representado por el signo de igual. El signo de igual es el punto medio o punto de equilibrio. Entonces, si yo, por ejemplo, una báscula le pongo del lado izquierdo, por así llamarlo, un kilo de tortillas y del lado derecho le pongo 500 gramos, ¿cuál va a pesar más? Va a pesar más el lado izquierdo porque tiene un kilo. Entonces, esa igualdad pues, o ese peso, perdón, no es igual. Entonces, la igualdad es falsa. ¿Qué necesito yo hacer para que ese peso se balancee? Pues, a esos 500 gramos que tengo yo acá, le tengo que agregar otros 500 gramos para que ya se complete el kilo y la balanza esté equilibrada. Entonces, tengo lo mismo del lado izquierdo y lo mismo del lado derecho. Cualquier valor que yo le ponga a un lado o al otro, la igualdad va a ser falsa, se va a desbalancear esa báscula. La báscula representa la ecuación. La ecuación siempre tiene que estar balanceada. O sea, debo tener el mismo peso del lado izquierdo que el lado derecho. Entonces, en este caso, x más 3 tiene un peso específico. ¿Sí? Y el lado derecho tiene un 10. Entonces, x más 3 tiene que ser igual a ese 10. Y es una ecuación, ¿por qué? Porque tengo una incógnita. Entonces, ¿qué valor le tengo que poner yo a x? O sea, el valor de x lo desconozco para que sea igual a 10. A simple vista, yo sé que es un 7. 7 más 3 es igual a 10. Entonces, 10 es igual a 10 y la báscula se queda balanceada. ¿Qué pasaría si yo le pongo, por ejemplo, aquí 10 más 1? Eso ya es igual a 11. Entonces, este 10 que está aquí ya se desbalancea y cae la báscula, ¿no? Porque es más pesado del lado derecho. Y la igualdad se hace falsa. Eso no es igual. ¿Qué necesito ponerle yo a esta ecuación? Imaginemos que x está valiendo este 7, ¿no? x7. ¿Qué tengo que hacerle yo a esta parte de la ecuación? Pues yo podría ponerle que mejor x valga 8, ¿no? Y ya se balancea todo. Pero no, x vale 7. Esto es 10. ¿Qué necesito yo ponerle a esta parte de la ecuación para que se iguale? Pues ese más 1 que le puse, ¿no? Entonces, voy a ponerle más 1. Entonces, 7 más 3, 10 más 1, 11. 11 es igual a 10 más 1 que es 11. Se vuelve a balancear lo que viene siendo la ecuación. Y así puede agregarle cualquier valor. Si yo le agrego, por ejemplo, acá un menos 3, acá también se le tengo que agregar menos 3. ¿Sí? Igual, si yo le quito, por ejemplo, acá, ahora, menos 8, acá también se le tengo que poner. ¿Sí? Es lo mismo, es el mismo ejemplo que les digo yo. O sea, de los pesos. Si yo pongo un peso, tengo que igualarlo al otro peso. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues, voy a borrar eso que puse aquí. En este caso, está balanceado porque si yo le doy un valor a x de 7, 7 más 3 va a ser igual a 10 que eso va a ser igual también a 10 y va a estar balanceado. Es lo mismo que yo les decía acá. Si yo tengo x más 3 igual a 10 y yo le pongo un menos 1 aquí, también se lo tengo que poner acá. Si yo, no sé, le pongo un menos 5 aquí, también se lo tengo que poner acá. Si le pongo un menos 7 acá, se lo tengo que poner acá. ¿Sí? Puede ser positivo, puede ser negativo, no importa. Pero, siempre, si yo pongo, por ejemplo, aquí un más 1, tendría que ponerle acá también un más 1. Ojo, no se confundan. Todavía no estamos despejando a la incógnita, sino que estamos agregándole valores. Esto que está acá positivo no pasa negativo para acá. Hay que tener cuidado con eso. Esto que está negativo acá, se mantiene negativo acá, porque se lo estamos agregando. Todavía no estamos despejando el incógnito. ¿De acuerdo? Simplemente es para igualar los pesos. Si yo tengo un peso específico de un lado, lo tengo que tener en el otro. ¿Sí? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es lo mismo, pero ya a modo de despeje de ecuación. Despejar la ecuación es dejar sola la incógnita. Normalmente, nosotros dejamos la incógnita sola del lado izquierdo. Porque la forma de nuestra escritura aquí es de izquierda a derecha. Pero hay países que la escritura es de derecha a izquierda. Entonces, para ellos se les hace más fácil dejar la incógnita del lado derecho, ¿no? Pero es indistinto. Pueden dejarlo tanto del lado derecho a izquierdo, no importa. Aquí normalmente lo que hacemos es dejarlo del lado izquierdo. Entonces, esta X que está aquí, tenemos que dejarla sola. Hay que despejarle el terreno a la X para que se quede sola. Y despejar el terreno quiere decir quitarle ese más 3 que está ahí. ¿Cómo se lo quito? Yo sé que nos han enseñado de que, bueno, si esto está sumando para acá, si está sumando aquí, perdón, pasa restando para acá, ¿no? que es válido porque así nos los enseñaron. ¿Sí? Pero si nosotros estamos utilizando, si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, el método de la báscula, ¿sí? Voy a quitar esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo ese X más 3 es igual a 10, que es mi es mi esta ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, poner ese X más 3 ¿sí? ¿Y qué hago yo para despejar el terreno a la X? Para quitarle ese más 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo tengo tres manzanas, ¿cómo quito esas tres manzanas? Pues me las como, ¿no? Entonces, las quito, o sea, le resto tres manzanas. Si yo tengo un más 3, para eliminar ese más 3, ¿qué tengo que hacerle? Pues restarle 3. Entonces, es por eso que pongo esto, menos 3. Pero como eso se lo estoy agregando a la parte izquierda de la báscula, eso también se lo tengo que agregar a la parte derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que este 3 se va a eliminar. ¿Por qué? Porque más 3 menos 3 es igual a 0. X más 0 es igual a X. Y acá 10 menos 3 me va a dar 7. Entonces, X va a tener el valor de 7. ¿Cómo lo compruebo? Pues simplemente reemplazando X por 7. 7 más 3 es igual a 10. Y 10 es igual a 10. ¿Se fijan? Normalmente nos lo enseñan a nosotros en la escuela como si esto está sumando pasa para acá restando que es exactamente lo mismo. Y eso se elimina. Entonces, X va a ser igual a 10 menos 3 que va a ser igual a 7. ¿De acuerdo? Pero, ¿de dónde sale todo eso? O sea, ¿por qué? O sea, nunca los maestros nos explican por qué este más 3 que está aquí para eliminarlo se tiene que pasar para acá restando. Eso nunca lo explican. Bueno, al menos a mí no me lo explicaron. ¿Por qué se tiene que eliminar? O sea, ¿dónde está la teoría que me dice que yo tengo que pasarlo restando para acá para que se pueda eliminar? Pues la teoría está explicada aquí con este método de la báscula. Si yo tengo pesos específicos de un lado y del otro la igual a siempre se tiene que mantener. Entonces, si yo quiero eliminar este más 3 pues tengo que quitar ese 3 entonces le resto 3 pero como este menos 3 se lo estoy agregando a la ecuación quedaría desbalanceada. Entonces, ¿cómo lo balanceo? Pues pasándole ese mismo elemento que le agregué se lo paso pero al otro lado de la báscula. Y es por eso que aquí decimos que este más 3 se elimina y pasa para acá restando. ¿Por qué? Porque aquí se elimina este más 3 menos 3 me da 0 pero lo paso para acá porque tengo que balancear la ecuación. Por eso paso este menos 3 para acá. Y bueno, como les digo al menos eso a mí no me lo explicaron y a mí me quedó más claro de por qué ese más 3 cuando lo queremos eliminar se tiene que pasar al otro lado restando. Igual, si estuviera restando se tiene que pasar al otro lado sumando. Es lo mismo si yo tengo por ejemplo al revés x menos 3 es igual a 10 ¿Sí? Y entonces ¿cómo elimino ese menos 3? Pues sumándole 3 para que me dé 0 y eso es igual a 10 pero como este elemento este término lo agregué pues también se lo tengo que agregar acá más 3 ¿Sí? O al menos no, si es más 3 bueno, este sería otro tipo de ecuación ¿no? Pero a lo que voy si yo le agrego un valor aquí lo tengo que agregar acá también la fuerza ¿De acuerdo? Entonces ¿aquí cuánto me daría? esto se elimina porque 0 10 más 3 es igual a 13 Entonces x va a ser igual a 3 ¿Sí? Y si lo sustituyo 13 menos 3 es igual a 10 que es igual a 10 ¿Sí? y es por eso que siempre cuando está sumando se pasa restando si está restando se pasa sumando si está multiplicando se pasa dividiendo si está dividiendo se pasa multiplicando ¿Sí? Y es por eso precisamente para balancear lo que es la ecuación si no quedaría desbalanceada y estaría mal nuestro resultado ¿De acuerdo? Acá voy a acá está un ejemplo con multiplicación siempre este bueno no eso más adelante siempre vamos en matemáticas siempre se resuelve primero lo que son las sumas y restas y luego las multiplicaciones o divisiones pero bueno esa es una multiplicación ¿Por qué es una multiplicación? porque ya sabemos que aquí hay un puntito en medio entonces sería 4 por x igual a 12 ¿De acuerdo? normalmente no se pone sería 4x igual a 12 yo sé que aquí la x debe tomar el valor de 3 para que sea 4 por 3 igual a 12 eso lo puedo hacer mentalmente ¿Pero cómo se hace despejando la ecuación? ¿Cómo se hace despejando la incógnita? ¿Cómo dejo solita esta x? Si yo tengo aquí una multiplicación ¿Sí? ¿Cuál es la la operación contraria? La división igual en estos ejemplos de acá si yo tenía una suma ¿Cuál es la operación contraria? La resta por eso lo ponía menos 3 para eliminar ese 3 ¿Aquí cómo elimino este 4? que tengo aquí ese 4 está multiplicando ¿Cuál es la operación contraria? La división entonces tengo que dividirlo entre 4 ¿De acuerdo? Ojo no es 4 entre 4 Bueno también puede ser así por x ¿Verdad? Es lo mismo x acá abajo de la realidad 1 ¿Se elimina? Ok Se ve lo mismo Bueno ¿Cuál es la operación contraria? A una multiplicación la división entonces para poder eliminar ese 4 tengo que hacer una división también entre ese mismo no me da 4 ¿Por qué? Porque 4 entre 4 ¿Cuánto me da? Me da 1 y de esa forma yo elimino esos 4 aquí me quedaría 1x pero el 1 no se pone solamente se pone la incógnita la variable Ahora como como le agregué este entre 4 también se lo tengo que agregar al otro lado de la báscula si no se va a desbalancear la ecuación entonces x esto me daría que x es igual a 2 entre 4 y es igual a 3 ¿De acuerdo? En el ejercicio anterior era una suma ¿Cuál es la operación contraria? La resta por eso que si tengo un más 3 le tengo que restar un menos 3 para que se elimine ese 3 En una multiplicación ¿Cómo elimino el número? Pues con una división entre el mismo número para que me dé 1 y 1 por la incógnita me da lo más la incógnita ¿De acuerdo? Y al momento de despejar las ecuaciones tenemos que acostumbrarnos a hacerlo desde arriba hacia abajo ¿Sí? Si yo tengo 4x igual a 12 el paso 1 sería primero eliminar ese 4 ¿Cómo lo elimino? Bueno es una multiplicación tengo que hacer una división entre el mismo número en este caso entre 4 pero como esto se lo estoy agregando a la ecuación también se lo tengo que agregar al lado al lado izquierdo pero en el lado derecho de la ecuación entonces se lo tengo que agregar aquí también Esto 4 entre 4 eso se elimina me da 1 que es 1x 2 entre 4 es igual a 3 pero este 1 no se pone ¿Por qué? porque está representado solamente por la incógnita que es 3 que es x ¿Sí? Entonces 1x es igual a x ¿Sí? Entonces acostúmbrarse siempre a hacer hacerlo por pasos todo todo lo que son las ecuaciones se tiene que hacer desde el principio hasta el final por pasos ¿Para qué? para que si en caso de que esto por ejemplo me hubiera dado un 4 4 por 4 16 16 no es igual a 12 entonces quiere decir que en alguno de estos pasos en el anterior o en esto o en el otro por ahí tuve algún error y es más fácil poder visualizar donde tengo el error ¿No? Cuando son ecuaciones muy sencillas pues lo puedo hacer mentalmente ¿No? Yo sé que 4 por 3 es 2 entonces x es igual a 3 Pero pues casi nunca nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones ¿No? Siempre va a haber más incógnitas va a haber más términos va a haber más miembros bueno, dos miembros de la ecuación con más términos entonces ahí sí no sería tan sencillo saber cuáles son los valores de cada una de las incógnitas Pero bueno el despeje así es como se explica realmente Yo lo explico con una balanza y eso se puede hacer con bolsas con recipientes o sea que los recipientes estén iguales A mí me gusta con la balanza para que esté balanceada la ecuación y balanceada la ecuación significa que la ecuación o la igualdad es verdadera ¿Sí? Entonces Si tengan alguna duda o alguna pregunta está aquí ¿Cómo? No profe, todo bien ¿Todo bien? Muy bien Entonces de esa forma es como realmente se explica el por qué pasa sumando si está sumando pasa restando si está restando pasa sumando si está dividiendo pasa multiplicando y si está multiplicando pasa dividiendo Ahí está explicado el por qué teóricamente ¿No? Voy a poner aquí una ecuación X más 5 igual a 12 Una pregunta si lo ven ven bien la Sí profe Sí profe Pero bueno mientras la ven ustedes bien está bien Bueno X más 5 igual a 12 Ok Aquí tenemos que identificar más que nada los elementos de la ecuación En este caso la ecuación dijimos que es una igualdad en realidad Esa igualdad tiene que ser balanceada O sea que lo que está del lado izquierdo debe ser igual a lo que está del lado derecho ¿De acuerdo? Ahora estas partes que si se fijan son como las partes de la balanza la parte de izquierda y la derecha La parte izquierda y derecha de lo que viene siendo la ecuación a eso se le conoce como miembros miembros de la ecuación ¿De acuerdo? Y lo que viene siendo en este caso la X el 5 o bueno mejor dicho el más 5 y el 12 pero se le conoce como términos En este caso la ecuación tiene tres términos el término X el término más 5 y el término 12 X y más 5 están del lado izquierdo y el 2 está del lado derecho ¿De acuerdo? así es como se le conoce a los elementos de la ecuación miembros y términos así que si me escuchan hablar del término X o el miembro de la izquierda o el miembro de la derecha me estoy refiriendo a eso ¿De acuerdo? Entonces recuerden si lo borro rápido no importa va a quedar ahí en el video voy a volver a ponerlo 4 más 5 y lo borro X más 5 igual a 2 ¿Cómo lo resuelvo esto? ¿Cómo despejo yo lo que viene siendo este esa X? Voy a utilizar lo mismo que vimos ahorita como la balanza pero no voy a dibujar la balanza ya tenemos que acostumbrarnos a hacerlo pues mentalmente ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer para dejar sola esta X? Pues tengo que eliminar este más 5 ¿Cómo elimino ese más 5? Pues se lo quito ¿No? Le quito ese 5 Entonces yo tengo X más 5 ¿Sí? Voy a poner acá el 12 igual a 12 ¿Cómo elimino ese 5? Pues simplemente se lo quito ¿Cómo se lo quito? Pues se lo resta ¿Sí? Ahí se lo estoy quitando para poder dejar sola la X pero como estoy agregando este elemento ese término perdón a la ecuación también se tengo que agregar ese término del lado derecho para que la igualdad se equilibre Entonces ya comienzo a resolverlo Aquí me da X más 5 menos 5 ¿Cuánto me da? 0 Y esto es igual a 12 menos 5 que es igual a 7 Entonces X más 0 me da igual a X igual a 7 Ahora ¿Cómo le hago para comprobarlo? Esto es opcional ¿Lo podemos hacer? ¿O no lo podemos hacer? Es buena práctica hacerlo ¿Sí? Entonces sustituyo la X por 7 Entonces voy a sustituir esta X por el 7 que me dio como resultado 7 más 5 ¿Cuánto es igual? A 12 12 es igual a 12 Entonces quiere decir que esta igualdad es verdadera y como es verdadera la ecuación está correcta ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra Vamos a poner X menos 10 igual Vamos a poner a 3 ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que eliminar este menos 10 para poder dejar solo el término de la X solo incógnita ¿Cómo le hago? Bueno yo tengo X menos 10 simplemente voy a bajar la ecuación ¿No? Igual a 3 Ahora para quitar este menos 10 ¿Qué tengo que hacerlo? ¿Para que se convierta en 0? Pues sumarle 10 Si estoy quitándole le pongo Si estoy quitando 10 pongo 10 Pero como este término lo agregué a la ecuación se lo tengo que agregar también acá Y como les digo ojo no pasa restando es el mismo término así tal y como está se lo agrego también es como si fuera el peso Yo le pongo 10 gramos le tengo que agregar 10 gramos también No se lo voy a quitar al otro Entonces le agrego el mismo término al otro lado Entonces esto se elimina porque ya me voy a pasar directamente no lo voy a poner como 0 Eso es 0 Entonces aquí solamente me queda la X Y X es igual hago la operación aritmética 10 más 3 3 más 10 es igual a 13 X es igual a 13 Si yo sustituyo la X por el 13 13 menos 10 me da igual a 3 Entonces 3 es igual a 3 ¿De acuerdo? Entonces como la igualdad me da verdadera pues la ecuación está correcta Si tienen alguna duda me van avisando si no les persigo Profe, todo bien Todo bien, profe gracias Muy bien Vamos a ver ahora una multiplicación 8X igual a 40 Así que a mi vista yo sé que es un 5 ¿no? 8 por 5 40 40 40 es igual a 40 Pero bueno ¿Cómo lo despejo? Si yo tengo aquí 8X es una multiplicación ¿Cómo elimino ese 8 que está multiplicando? Pues lo divido ¿no? La operación contraria Entonces yo voy a poner voy a bajar otra vez el 8X que es igual a 40 pero para poder quitar ese 8 que está multiplicando pues tengo que dividirlo para que se convierte en 1 y ya puede eliminar ese número pero como este término estoy agregando al miembro izquierdo de la ecuación pues también se lo tengo que agregar acá entonces esto se elimina porque me da 1 el 1 no se pone solamente queda la X y esto es igual a 40 entre 8 puedo hacer la división 40 entre 8 es igual a 5 pero yo puedo igual puedo simplificar esto mejor que es la manera correcta de hacerlo simplificándolo es si los voy a mitades por ejemplo me pondría 20 entre 4 10 entre 2 5 entre 1 entonces 5 entre 1 me da 5 ¿sí? o puedo sacarle octava la octava de de 8 es 1 la octava de 45 ¿sí? lo puedo hacer así también pero el chiste es simplificarlo ¿sí? aquí puede ser muy sencillo bueno yo sé que 40 entre 8 un número multiplicado por 8 que me dé 40 pues es 5 ¿no? pero hay otras ocasiones en que no es tan sencillo entonces la única manera de hacerlo es simplificar ¿sí? simplificar quiere decir reducir a su mínima expresión esa pues esa esa cantidad hasta que ya no se pueda simplificar más incluso este resultado que nos da aquí como 5 no tiene que ser necesariamente un número entero o un número con decimales puede ser una fracción también ¿sí? igual si me da 5 entre 3 me va a dar un número fraccionado yo puedo poner el número con decimales lo puedo poner como fracción ¿sí? y es lo mismo no importa ok me voy a pasar al siguiente ejercicio me detienen si hay una duda ¿eh? otro más sencillo x más 9 igual a 20 lo mismo lo va a ser más este más directo yo sé que si este está sumando lo paso acá restando y ya me da el resultado ¿no? pero bueno lo vamos a hacer a la larga yo tengo x más 9 para quitar ese 9 y lo tengo que quitar restándolo porque está sumándolo y esto va a ser igual a 20 y como le agrego este término lo agrego acá también esto se elimina solamente me queda x igual a 20 menos 9 es igual a 11 si yo sustituyo 11 acá la x 11 más 9 es igual a 20 eso me da 20 igual a 20 entonces la igualdad es verdadera por lo tanto la ecuación está correcta otro más otro sencillito 6x es igual a 36 yo sé que 6 por 6 es igual a 36 x es igual a 6 pero bueno yo tengo este 6x que es igual a 36 para quitar ese 6 y dejar solo a la x está multiplicando lo divino ese 6 eso se elimina acá también va a quedar el 6 porque se lo agregué como término aquí me queda la x es igual a 36 entre 6 lo puedo sacar como sextas la sexta de 6 es 1 la sexta de 36 es 6 entonces x es igual a 6 yo sé que 6 por 6 igual a 36 vamos a ver vamos a ver un último ejercicio de este de la balanza por así decirlo 2x más 2 es igual vamos a ponerle 18 ¿qué pasa aquí? normalmente hemos estado haciendo ejercicios x más 2 o 6 por x x más 1 pero en este caso tenemos una multiplicación y una suma en el miembro izquierdo de la ecuación entonces ¿cómo le hago ahí? yo tengo 2x que es una multiplicación y el más 2 que es una suma igual a 18 ¿cómo lo hago aquí? ojo no debo de hacer esto por ejemplo no debo de hacer ah bueno si es 2x más 2 esto lo divido todo entre 2 eso no es correcto eso marca nos daría error ¿no? ¿por qué? porque si recuerdan tenemos términos dentro de lo que son los miembros de la ecuación el miembro de la parte izquierda de la ecuación es 2x más 2 pero ese miembro consta de dos términos el término 2x y el término más 2 son dos términos ¿sí? si hubiera estado solamente x más 2 también tengo dos términos x y 2 pero esta x no tiene nada que la acompañe simplemente quiero eliminar esto pero cuando ya cuento con otro valor en este término con una multiplicación ya no puedo hacer eso ¿por qué? porque aquí está una suma aquí está una multiplicación ¿sí? entonces ¿qué tengo que hacer? en matemáticas primero se hacen las sumas o las restas y luego se hacen las multiplicaciones o las divisiones en este caso ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? la suma o sea que tengo que eliminar el término que está sumando ¿sí? tengo que eliminar ese más 2 ¿cómo lo elimino? vamos a eliminarlo ponemos el término 2x más 2 y acá vamos a poner igual a 18 ahora ¿cómo elimino este más 2? pues se lo quito ¿cómo se lo quito? pues lo resto ¿no? le quito 2 pero como ese término lo agregué se lo tengo que agregar acá también ¿sí? que lo que va a pasar que esto se elimina y solamente me va a quedar 2x igual 18 menos 2 es igual a 16 ahora sí ahora sí tengo este 2x igual a 16 ¿cómo elimino este número de este término para dejar sola la x? como ya lo habíamos visto simplemente lo divido entre el mismo número para que se convierta en uno pero ese término se lo estoy incluyendo en la ecuación también se lo tengo que incluir acá entonces esto se elimina porque se convierte en uno y me quedaría el resultado como x igual a 16 entre 2 me da 8 ¿cómo lo compruebo? simplemente sustituyo aquí la x por el 8 2 por 8 16 más 2 18 18 es igual a 18 entonces esta ecuación está correcta y la igualdad es verdadera ¿de acuerdo? así lo tenemos que hacer cuando tenemos multiplicaciones y sumas o restas dentro de lo que es una ecuación primero las sumas o restas y luego las multiplicaciones o divisiones en el caso de que hay algo ahorita solamente estamos con números enteros ya más adelante vamos a ver con números fraccionarios ¿de acuerdo? muy bien entonces ¿cuáles son las condiciones para poder despejar? la condición para poder despejar es de que todo se tiene que hacer de arriba hacia abajo ¿sí? de izquierda a derecha primero se tienen que hacer las sumas o restas y luego se tienen que hacer las divisiones o las multiplicaciones cualquiera de las dos ¿no? entonces yo estoy de izquierda a derecha ¿qué es lo primero que me encuentro? ¿es una multiplicación? no es una suma si hago esto primero luego vamos a ver de que hay términos semejantes y todo lo demás pero bueno estas son las más sencillas ¿entienden? siendo este las operaciones de despeje sencillas utilizando ese método que les digo el método de de por qué se le tiene que poner aquí menos dos y más dos o se tiene que cambiar el símbolo ya con las en las que siguen si lo vamos a hacer ya directo ¿sí? ya yo sé que si este dos está aquí sumando lo puedo pasar para acá restando pero ya sé el por qué eso es lo que me interesa a mí el que sepa por qué se pasa restando para allá pues porque tengo que eliminar este dos para balancear la ecuación le tengo que poner el mismo término acá y hago toda la operación ¿sí? como quien dice ya vimos la teoría del por qué se pasa sumando si está sumando se pasa restando si está restando y se pasa sumando y al revés si está multiplicando se pasa dividiendo dividiendo multiplicando es por eso bueno aquí ya lo comprobamos por qué se hace eso como les digo ya en lo que sigue ya nos vamos a ir directamente haciendo las operaciones de despeje pero ya directo sin hacer estas operaciones que pues como les diré pues ocupo más tiempo ¿no? aparte de que ocupo más tiempo pues ocupo más espacio en el cuaderno en el pizarro pero esto es simplemente como les digo para que sepan el por qué se hace eso a mí bueno en lo que son matemáticas siempre me gusta decir el por qué o sea por qué esto pasa para allá sumando o restando pues por esto ¿no? y como les digo a mí eso nunca me lo explicaron y hasta que ya lo aprendí yo lo que me lo enseñaron ya como debe de ser es que comprendí por qué se pasa para allá con otro ciclo bueno entonces si lo queremos hacer ya este pues podemos decir directamente ¿no? yo tengo por ejemplo se pone x menos 7 menos para él igual a 8 tengo esa ecuación de igual manera tengo se fijan una multiplicación tengo una resta no es lo mismo que tener x menos 7 ahí ya como que dicen la x ya estaría solita solamente hay que quitar ese término pero aquí la x está acompañada con 3 no lo puedo hacer como les digo con una división no puedo hacer esto tengo que hacerlo este de otra forma si yo pongo por ejemplo lo hago el método como lo estamos viendo yo tengo que poner 3x menos 7 y para eliminar ese menos 7 pues le pongo más 7 ese es igual a 8 más el término que le agregué que es el más 7 esto se elimina me queda 3x igual a 8 más 7 que son 15 ahora para poder quitar ese 3 se supone que ese 3 se está multiplicando lo tengo que dividir acá también le agrego ese término esto se elimina y ya solamente me queda como x es igual si le saco tercera tercera de 3 es 1 tercera de 15 es 5 x es igual a 5 si lo comprueba si lo comprueba acá 3 por 5 15 menos 7 es igual a 8 8 es igual a 8 ¿de acuerdo? ahora este mismo ejercicio vamos a hacerlo pero ya bueno ya nos dio que x es igual a 5 ¿no? vamos a hacerlo directamente yo tengo 3x menos 7 entonces quiere decir que tengo aquí 3x tengo que quitar ese 7 y suma a la 8 para quitar ese 7 si ya lo hacemos de manera como nos lo explicaron creo que a todos este 7 que está aquí rezando pasa para acá sumando ¿no? ¿de acuerdo? y hago la operación 3x es igual 8 más 7 15 ahora este 3 que está aquí multiplicando ¿cómo lo paso para acá? pues lo paso dividiendo y este se elimina entonces x es igual a 15 entre 3 así y es exactamente lo mismo que hicimos ahorita con el método que les digo el largo por así decirlo o el explicado el por qué que tiene que hacer así y ese es el método simplificado si se fijan da exactamente el mismo resultado entonces ya podemos utilizar a partir de aquí mentalmente bueno si está aquí pasando pasamos sumando si están duplicando pasamos dividiendo de un lado del recipiente al otro porque yo sé que aquí esto lo voy a convertir en 0 y esto que está aquí lo tengo que convertir en 1 ¿de acuerdo? para poder pasarlo hacia el otro lado pero de esta manera es como ya la ecuación se equilibra se iguala y la ecuación está correcta ¿no? y como les digo siempre es opcional pero en buena práctica cuando ya tenemos el resultado hacer la comprobación 3 por 5 15 menos 7 8 8 es igual a 8 entonces la ecuación está correcta si la ecuación o el resultado acá o la igualdad fuera falsa quiere decir que en alguno de estos pasos cometimos algún error y es por eso que les digo que también es buena práctica irlo haciendo hacia abajo por pasos porque así yo me puedo regresar para saber en qué lugar tuve el error para poderlo corregir de una forma más rápida si hago todo mentalmente digo ah bueno no voy a tener los pasos hechos entonces ¿cómo lo cómo lo compruebo? es lo mismo para el profesor para el maestro muchas veces nos dicen que tenemos que desarrollar la ecuación si no la desarrollas si yo por ejemplo yo mentalmente puedo haber dicho 3 por 5 o 15 menos 7 igual yo que x es igual a 5 y pongo solamente ese resultado no pongo el desarrollo muchos maestros nos piden que pongamos el desarrollo porque igual yo lo puedo haber copiado este número ya nomás le pongo el resultado pero bueno el desarrollo es bueno también como lo digo para ver si cometemos algún error o no bueno vamos a poner otro ejemplo vamos a poner 2x igual a 2 si se fijan ese ejercicio tiene esa ecuación perdón tiene lo que son la misma incógnita x pudo haber tenido 2x más 4y pero bueno tiene 2x más 4x igual a 2 ¿cómo lo tendríamos que hacer? si lo hacemos con el método largo ¿cómo lo tendríamos que hacer? si se fijan voy a hacerlo con el método largo yo tengo 2x este es un término más bueno más 2x es un término más 4x es otro término y el 12 es otro término 2x y 4x están en la parte izquierda el 2 está en la parte derecha ahora si lo hago por el método largo ¿cómo elimino este 2? yo sé que para eliminar este 2 tengo que convertirlo en 1 para que la x quede sola entonces tengo que dividirlo entre el mismo número igual es es lo mismo tengo que dividir entre 4 pues para que me dé 1 y tenga los valores pero si lo hago así fíjense lo que va a pasar imaginemos que bueno ya comprendimos como se hace y lo quiero hacer por el método largo ok si yo quiero eliminar este 2 vamos a hacerlo por pasos 2 más 4x muchas veces se puede hacer así y se pueden confundir eso es para que no se confunda bueno ¿cómo lo quito? bueno yo puedo eliminarlo con el 2 y acá con el 4 ¿no? perdón vamos a hacerlo por pasos porque tengo que pasar ese término para allá lo podríamos hacer así bueno 2 y ese término lo paso también para acá ¿no? entonces esto se va a eliminar y me va a quedar x más 4x es igual a 6 y como elimino ese hago lo mismo lo divido entre 4 se elimina este va a ser entre 4 y bueno me va a dar ahí un resultado medio raro ¿no? sería 4 le digo x más x es igual ¿a cuántos? 6 entre 4 le da 1.5 1.5 ok y x más x ¿cuánto es? más x bueno daría un resultado medio raro ahí y 1.5 si lo pongo aquí es igual a 12 vamos a ver 2 por 1.5 ¿no? serían este perdón serían 3 3 y lo que viene siendo 4 por 1.5 serían 6 ¿no? 6 ¿qué es lo que pasa aquí? o sea si 3 más 6 es 9 9 es igual a 12 algo está mal aquí y de hecho todo está mal ¿no? o sea para que no se confundan cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones no se confundan que lo tienen que hacer yo sé que son dos términos y no quieran este resolver los términos por separado ¿ok? cuando tenemos esta situación que tenemos la misma variable o sea x y x voy a borrar eso aquí tenemos lo que se conoce como términos recuerden son el término 2x el término 4x son términos semejantes ¿por qué son semejantes? porque los dos tienen la misma la misma incógnita no es lo mismo tener así por ejemplo 2x más 1 este 2x más 1 no es igual a 3x por aquí ocuparía una x para poderlo sumar son semejantes los términos si no tiene la x pues el número está solo esto no es semejante ¿por qué? porque no tiene incógnita en este caso si son semejantes los valores entonces cuando son semejantes los valores yo puedo sumarlos porque son iguales imagínense que la x son manzanas 2 manzanas más 4 manzanas ¿cuánto me da? 6 manzanas ¿ok? no es lo mismo que yo ponga aquí una y 2 manzanas más una sandía pues no es lo mismo es otro término es otro tipo de valor ¿ok? entonces en este caso como son semejantes 2x más 4x simplemente lo sumo y esto me va a dar igual a 6x es igual a 12 y aquí sí ¿cómo le hago? bueno yo sé que este valor está multiplicando lo paso para acá dividiendo aquí se elimina entonces la x va a ser igual a 12 entre 6 que es igual a 2 sé que me oí la cámara ¿perdó? no es lo mismo resultado que me dio ¿no? 1.5 no se confundan ahí cuando son términos semejantes hay que agruparlos siempre yo puedo tener por ejemplo no sé 2x más 3 menos x igual a 2 ¿ok? si yo tengo aquí esos términos cuando tengo términos semejantes ya los puedo agrupar si tengo 2x menos x o sea 2 menos 1 pues me da x una x y ya lo puedo simplificar de esta manera ¿ok? igual a 2 está sumando pasa acá restando entonces x es igual a menos 1 ¿de acuerdo? siempre que tengamos términos semejantes recuerden que aunque sea una x aquí siempre está un 1 cuando son términos semejantes siempre hay que agruparlos primero y ya que están agrupados ahora sí ya comienzo a hacer lo que es el espejo porque esta x tiene que estar junta no tiene que estar separada por así decirlo ¿no? tiene que estar en un solo lugar para quitarle el número que tiene un lado en el caso de que sea una multiplicación y poder calcular su valida ¿de acuerdo? entonces eso es otro punto los términos semejantes siempre hay que agruparlos y una vez agrupados comienzo yo pues a resolver la ecuación vamos a poner otro este está sencillo es como los demás pero aquí ya voy a poner algo más en la parte derecha o en el miembro derecho de la ecuación 3x más 8 es igual a 12 más 2 ¿qué es lo que hago primero? primero se hacen las operaciones de suma y resta yo sé que puedo poner aquí 13x más 8 eso ya lo puedo agrupar son términos semejantes ¿por qué? porque son números 12 más 2 es igual a 14 ¿sí? aquí ya los agrupé es lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior pero en el ejercicio anterior tenía incógnitas este no tiene incógnitas son valores semejantes porque son números los puedo agrupar de una vez una vez agrupados ahora sí este más 8 primero hago las sumas y resta recuerden este más 8 que está aquí sumando se va a pasar para acá restando y todavía solamente me quedaría 3x igual 14 menos 8 son 6 ¿sí? y ahora sí este 3 que está aquí multiplicando se pasa para acá dividiendo se pasa para acá dividiendo y esta se elimina ya solamente la x me queda como 6 entre 3 es igual a 2 tercera de 3 es 1 tercera de 6 es 2 y x es igual a 2 ¿cómo lo compro? pues simplemente poniéndola acá 3 por 2 6 más 8 14 14 es igual a 12 más 2 que esta cosa sí entonces la igualdad es verdadera y la ecuación está correcta aquí lo que hicimos fue lo mismo que el ejercicio anterior agrupamos términos semejantes entonces siempre que veamos una ecuación lo primero que tenemos que ver antes que nada es si podemos agrupar los términos que sean semejantes claro está este vamos a ver otro ejemplo vamos a poner 2x más 4x es igual 35 más 7 ok ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? recuerden agrupar términos semejantes ok ¿cuáles son los términos semejantes? estos dos así como lo vimos en el ejercicio anterior 12x más 4x pues me da 6x y x es igual a 35 más 7 son 42 entonces ya tengo aquí este 6 que está aquí multiplicando lo paso para acá dividiendo entonces elimina y ya me queda x es igual a 42 entre 6 que sería igual a 7 ¿se dice correcto? porque 42 entre 6 bueno ¿qué le puedo hacer aquí? vamos a poder simplificar secar mitad es 21 entre 3 y aquí le puedo sacar tercera tercera de 3 es 1 tercera de 21 es 7 entre 1 me da 7 ¿de acuerdo? y aquí lo que estamos haciendo simplemente es agrupar los términos semejantes vamos a poner animales para finalizarlo vamos a ponerlo a ver a ver ya acá 12 x está más larga pero es exactamente lo mismo podemos ver así como que está muy muy aparatosa esa ecuación pero está muy sencilla ¿no? que es lo que tenemos que tener en mente primero agrupar términos semejantes tanto del lado del miembro izquierdo como del miembro derecho si agrupamos los términos semejantes del miembro izquierdo primero tenemos que aquí tenemos 12x y 5x este no es un término semejante porque es un número ¿de acuerdo? entonces al poder nosotros agrupar esos dos términos 12x menos 5x ¿cuánto me da? permítame jóvenes ok bueno perdón sería 12 menos 5 tenían 7x ¿no? 7x menos 20 así me queda aquí y del otro lado me quedan los términos semejantes 3x que son estos ¿no? los términos semejantes 3x menos 1x pues serían 2x 2x más 32 ¿de acuerdo? ok permítame jóvenes ¿no? ok ok disculpen jóvenes entonces ¿qué tendríamos que hacer aquí? tenemos esos términos 7x menos 20 ok y acá tenemos 2x más 32 ahora se supone que nosotros debemos de tener o agrupar lo que son las x del lado vamos a ponerlo del lado izquierdo y los números del lado derecho puede ser indistinto del otro lado ¿no? pero para nosotros siempre del lado izquierdo está la x y del lado derecho los valores que va a tomar esa x es importante ahora ¿qué tengo que hacer aquí? fíjense este menos 20 que está aquí me estorba porque yo quiero dejar aquí las x y acá los números entonces si este menos 20 está aquí restando 7x para quitar este menos 20 lo tengo que pasar para acá ¿sí? pero va a pasar sumando entonces sería más 32 y este lo voy a pasar pero sumando es el 20 ¿sí? y este 2x que está aquí sumando porque recuerden que aquí está un símbolo de más lo tengo que pasar para acá pero ¿cómo? restando ¿sí? entonces paso las x para acá pero lo voy a pasar restando menos 2x y de esta forma ya tengo las x del lado izquierdo y los números del lado derecho ahora simplemente hago las operaciones como estos son términos semejantes 7x menos 2x me da igual a 5x y eso es igual a 32 más 20 es igual a 52 ahora ¿cómo quito ese 5? yo sé que aquí está multiplicando lo voy a pasar dividiendo ¿sí? pero no es 2 es 5 lo voy a pasar dividiendo este se elimina y esto vamos a ver quintas bueno eso ya no lo puedo simplificar se queda como 52 quintos entonces x va a ser igual a 52 quintos de todo eso que sacamos aquí si nosotros bueno ya sustituimos este valor 52 entre 5 por las x que están aquí nos tiene que darle igualdad correcta pero bueno así es como se aplicaría lo que viene siendo la solución de este tipo de ecuaciones cuando tenemos que agrupar los términos semejantes ¿de acuerdo? ¿sí? 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 ¡Gracias!